Pueblos del mundo, pueblo de Dios, hoy, desde creciendo en la fe, queremos que meditemos. Sabemos que cada uno de nosotros tiene una manera de pensar que no siempre coincide con la voluntad de Dios. Hoy recordemos y pensemos un poco cuando papá era muy estricto o mamá era muy estricta o aún lo son. ¿Con qué propósito? De corregirnos, de educarnos, de mostrarnos el camino correcto. ¿Cuántos recordamos a un maestro o a un profesor? Generalmente recordamos al más estricto, a ese que nos enseñaba y nos exigía. Pero nosotros los seres humanos pretendemos vivir toda nuestra vida en absoluta libertad y pensamos en libertad y luchamos por libertad, por derechos. Y no, aunque nos duela y aunque nos cueste, no es así, si no miremos lo que está pasando en el mundo en este momento. No queremos que nos digan nada, no queremos escuchar nada. Todas las cosas que vienen de la verdad de nuestra existencia nos fastidian, nos molestan. No tenemos tiempo para escuchar de Dios, porque terminamos diciendo, porque si Dios existiera, ¿por qué tanta muerte y tanta maldad y tanta desgracia? Dios no existe y Dios existirá siempre por toda la eternidad. Creas o no creas, Dios es Dios y será Dios por siempre. Nosotros sin Dios terminaremos en el polvo y la ceniza y hasta allí llegará nuestra existencia. Tenemos terror de reconocer la autoridad y la ley de Dios por dos razones y meditemos en esto. Una es consecuencia de la otra. La primera es porque no creemos verdaderamente en Dios. No creemos verdaderamente en Dios, aunque muchos decimos, creo en Dios, o soy católico, o soy protestante, o soy de cualquier de las religiones que ahora se han dividido. Porque es lo que el diablo pretende. Pero en el fondo sentimos miedo, en el fondo queremos vivir a nuestra manera. Porque es la intención del diablo seducirnos al punto de que desconozcamos a Dios, de que desobedezcamos su ley. La otra, como dije, la primera es que no creemos en Dios. Y por el solo hecho de no creer, caímos en la desobediencia. Y miremos a nuestro alrededor. Miren sus hijos cuando desobedecen a mamá o a papá. Cada padre y cada madre, unos bien y otros menos bien, toman acciones cuando sus hijos desobedecen la ley del hogar, la ley de la decencia, de la moral, del respeto, de los valores. Y ciertamente que nuestro padre no nos obliga a creer. Pero hoy, hermanos, hermanas, es tiempo de que nos saquemos esa altivez y esa soberbia, y ese falso convencimiento de que nuestra verdad es la correcta. Por mucho que todos anhelamos vivir a nuestra manera. Por mucho que cada uno quiera vivir su vida saciando sus deseos, sus placeres, su forma de querer vivir la vida. Aunque puedes hacerlo por la libertad que nos ha dado Dios. Pagaremos la consecuencia de la desobediencia. Y es la desobediencia a la ley de Dios. Y la ley de Dios está en las Sagradas Escrituras y gracias a nuestro padre que existe. Para que al menos podamos conocerla. Porque cada uno tendrá que rendir cuenta ante el trono de Dios. Por eso nuestro padre quiere que no condenemos. Pero sí quiere que la ley sea conocida por todos. Nosotros decimos, si Dios existiera, ¿por qué tanta peste y por qué tanta muerte? Y por qué tanta guerra y por qué tanta maldad? Y es allí el gran punto que debemos analizar. La ley de Dios es clara. Y muchas veces escuchamos y yo puedo entender que sea en la mejor intención de no aterrar a los pueblos y no alejarlos de Dios. Pero ciertamente Dios es bueno. Dios nos ha creado. Tú no eres obra de una evolución. No. Tú eres obra de un ser supremo, maravilloso. Incomparable con nosotros. Nosotros podemos hacer carros y artefactos eléctricos. Él nos hizo a nosotros. Somos obra de un ser maravilloso supremo que habita en un lugar llamado Reino de los Cielos. Y Él estableció una ley. Y si ciertamente Dios es bueno, también tenemos que admitir, aunque no nos gusta. Yo les pregunto. Muchos quizás no lo sepan. Pero piensen en esto. ¿Por qué ustedes creen que los seres humanos morimos? Quizás han pasado muchos años desde esa primera vez. Y no podemos comprenderlo porque pensamos que es una parte normal de la vida. De hecho nos enseñan en las escuelas. El ser humano nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Porque el mundo que nosotros vivimos no es del Reino de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde Lucifer es el Príncipe. Y piensen bien en esto. Dios cuando nos creó, nos hizo perfectos para ser eternos, para nunca enfermar y para nunca morir. Porque así de grande es el amor de Dios. Así de grande es su poder. Pero si leyésemos las escrituras, pudiésemos comprender que desde el principio de la creación, y lo narra el Génesis. Le dijo Adán y a Eva, y usted se lo puede imaginar de la manera que sea. Pueden disponer de toda la creación, excepto de este árbol, no lo toquen, no coman de él, manténganse alejados de este árbol. Y lo primero que hicimos los seres humanos, dice la palabra, que por la seducción de una serpiente que simbolizaba al diablo. A pesar de que aquel ser supremo nos dijo, no lo comas, fuimos a comerlo. Eso se llama desobediencia. Y a raíz de esa desobediencia comenzamos a morir los seres humanos. Aquellas generaciones que habían sido creadas perfectas, eternas, un día, después de ese momento de la desobediencia, comenzamos a enfermar y a envejecer y a morir. El gran terror de la humanidad, hoy porque estamos acostumbrados y pensamos que es normal el morir. No, no es normal el morir, porque fuimos hechos creados para una vida eterna aquí en la carne, en lo que Dios llamó el paraíso terrenal, que dejó de ser el paraíso después de la desobediencia. Si bien es cierto que Dios es bueno, ¿por qué morimos? Porque hay una ley divina, una ley de Dios que desobedecimos. Y Dios no le dijo a Adán y Eva las consecuencias, pero las consecuencias es perder la eternidad, la muerte. Y no porque Dios es malo, es porque es la ley de Dios. Los desobedientes somos nosotros. Y nuestro Padre en su dolor, sufre. Y si ciertamente Dios es bueno, ¿por qué ustedes creen que ocurrió el diluvio? Pasaron los años y Dios volvió a darle oportunidad al mundo. ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Por qué fue el diluvio? Porque no habían hombres ni mujeres justos, excepto Noé. El Señor vino a mirar sus rebaños de la tierra y nadie creía en Dios, nadie amaba a Dios, nadie respetaba la ley de Dios. Y el Señor en su ira, porque si Dios es amor, Dios tiene ley y su palabra se cumplirá siempre. Y acabó con toda la humanidad en cuarenta días y noches de lluvia. Y ciertamente Dios es amor. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Pasaron los siglos y volvió otra generación. Desobediencia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, aquel que el Señor liberó de los egipcios? Comenzaron a adorar a aquel becerro de oro. Desobedecieron a Dios, lo desconocieron. Y el Señor pretendía destruir a todo aquel pueblo y fue Moisés quien alzó su voz a nuestro Padre y le dijo, Padre, no son todos. Es la mitad de aquel pueblo que te ha desconocido, que no te ama, que no cree, que no te obedece, que no te adora. Y esa mitad del pueblo de Israel que recién había sido liberado de la esclavitud de los egipcios fue destruido. Y Dios es amor. Y no lo podemos creer, porque entonces nos apartamos de Dios en nuestra soberbia, porque es lo que el diablo cree. Pero no hay peor error que el que no podamos conocer la verdad. Y peor aún, que no la podamos aceptar por nuestra soberbia. Hermanos y hermanas, por mucho que no nos guste, por mucho que nos duela, por mucho que nos traume en nuestra fe, somos hijos de Dios, de un ser supremo y maravilloso. Pero dense cuenta, que a nosotros nos gusta mucho que nos respeten y nos obedezcan, si somos jefes, si somos padres. Y más cuando las personas que tienen dinero se sienten grandes señores, las personas que ocupan grandes posiciones, se sienten con la autoridad hasta de mandar a matar y de vengarse. Pues Dios tiene toda autoridad, incluso el diablo lo conoce, le teme y le obedece. Nosotros los hombres también tenemos leyes. Vaya usted y robe, vaya usted y mate. Tendrá que enfrentar una justicia. Y si no está corrompida por el demonio en el corazón de los hombres, tendrá que pagar según los castigos que estipula la ley. Y no es que la sociedad sea mala. La sociedad para protegernos. Hemos creado leyes. Si usted mata, usted tendrá que rendir cuenta. Si usted roba, tendrá que rendir cuenta. Y así, ¿cuántas leyes no tenemos? Cuanto más las leyes de Dios. Pero aún así, no queremos creer. Porque cuando las leyes de Dios van en contra de nuestra voluntad y de nuestros caprichos, y de nuestros placeres y deseos de cómo decidimos vivir nuestra vida, hasta ahí creemos en Dios. Sin ir muy lejos. Miren el aborto. Se están calculando 100 millones de abortos cada año. Estamos contrariando la voluntad de Dios, que es el que ha permitido la vida, es el que lo ha creado, y es el que permite cada hijo que llega a nuestras familias. El Señor mandó tantas leyes con Moisés. Amemos a Dios por encima de todas las cosas. Es el primer mandamiento, el que Dios puso como primero. Miremos nosotros, no miremos al resto, miremos nosotros. ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas? ¿Cuántos? No nos engañemos, no seamos hipócritas. No. Nos gusta que nos hablen bonito, nos gusta que nos reconozcan, nos gusta que nos den siempre la razón. Pero es que Dios es el juez, no es el vecino, no es el jefe, no es el amigo, no es mamá, no es papá. ¿Cuántos amamos a Dios por encima de todas las cosas? ¿Cuántos amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos? A veces vemos pueblos enteros muriendo de hambre, oprimidos, reprimidos, siendo asesinados, siendo torturados. Y hombres en el mundo que ocupan grandes posiciones. Pueblos enteros que ignoran, al contrario, negocian a cambio de dinero y apoyan a los grandes verdugos. Tendremos que ver a Dios por tanta maldad. Y no es que si Dios existiera, es que si nuestro corazón estuviera impregnado de amor, no habría tanta maldad. Si creyésemos en Dios verdaderamente, sentiríamos el temor de desobedecerlo. Moisés, en el libro del Éxodo, deberíamos leerlo. Está la autoridad y el poder de Dios. Cuando Moisés fue escogido por nuestro Padre para liberar a su pueblo elegido, al pueblo de Israel. Vamos a escuchar un poco y a conocer de la historia, porque es que es verdad, ha ocurrido. Y es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de siempre para todos y para todas las generaciones. Aunque tú hoy no lo creas, también serás juzgado por la ley de Dios. Dice Moisés al Señor, en su oración. Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo y tú no has hecho nada para salvarlo. Y el Señor le contestó, Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque sólo por la fuerza los dejará salir de su país. Es más, él mismo les dirá que se vayan. ¿Y saben por qué ocurría todo esto? Porque ciertamente nuestro Dios fue el que permitió que el pueblo de Israel estuviese en manos del faraón, pero nuestro padre le pidió que no lo esclavizara. Y escogió a Moisés para liberar a su pueblo. Pero el faraón ya no quería obedecer a Dios, porque era mejor tener esclavos que trabajaran en su reino. Y fíjense que Dios le dio oportunidades al faraón. Moisés y Aarón, su hermano, que hablaba, que escuchaban a Dios, Moisés escuchaba a Dios. Poco a poco fue dándole oportunidades a aquel faraón. Y dio muestras del poder de Dios y amenazó con enviar pestes y plagas. En una ocasión convirtió todas las aguas en sangre. Murieron los peces y aquello apestaba. Y aún así el faraón no accedía. Envió luego la plaga de las ranas. Envió la plaga de los mosquitos. Envió la plaga de Tábanos. El Señor suplicaba que le adorara a aquel pueblo de Israel, pero el faraón no lo permitía. Envió luego la plaga al ganado. Envió la plaga de las chagas. Envió la plaga del granizo. Envió la plaga de las langostas. Envió la plaga de la oscuridad. Y aún así el faraón no accedía. Luego anunció la muerte de los hijos primogénitos de cada familia. Y el Señor dio órdenes a aquellos de los que creían y esperaban en Dios. Que marcaran sus puertas, sus marcos de puerta con aquella sangre del cordero. El más gordo y el más fuerte. Para que fuesen salvados cuando el Señor descendiera para matar al primogénito de cada familia. Y aún así, aquel faraón no accedía a aceptar la voluntad de Dios a través de Moisés. Porque no creían en Moisés a pesar de las grandes pruebas que el Señor le permitía. Muestras del poder y la autoridad de Dios. Y Dios es amor. ¿Y qué pasó cuando entonces el Señor, cansado de la irreverencia y la desobediencia de aquel faraón, permitió a Moisés que lo sacara? Y recuerden que el mar rojo se abrió para que el pueblo de Israel cruzara. Y cuando aquel ejército del faraón perseguía a aquel pueblo sin comprender cómo pudo escapar, aquellas aguas se cerraron y todos sus ejércitos y toda su carrocería pereció. Y Dios es amor. Y Dios nos ama verdaderamente. Pero cuando Dios ve que la desobediencia sobrepasa su autoridad a pesar de las tantas oportunidades que nos da, vamos a tener que enfrentar la ira de Dios. Y la ira de Dios no es otra cosa que la desobediencia del hombre a la ley de Dios. Recuerden, ¿por qué los hombres morimos? Por desobediencia. ¿Por qué los hombres sufrimos en la vida? Por la desobediencia. ¿O ustedes creen que si los seres humanos nos amásemos verdaderamente, habría hambre? ¿Habrían familias en necesidad? ¿Morirían familias enteras de hambre? ¿Morirían personas fusiladas, acribilladas, en guerras, en combates, en dictaduras? Pero, hermanos, hoy nos toca vivir nuestra verdad. Estamos viviendo una pandemia que sorprendió al mundo en un instante. Y muchos predican que eso no es obra de Dios, pero no se mueve una hoja sobre la tierra que el Señor no lo permita. Y no nos podemos engañar, porque ciertamente Dios es amor, pero miremos el grado de desobediencia de hoy de la humanidad. ¿Cuántos verdaderamente creemos en Dios? ¿Cuántos reconocemos a Jesucristo, aquel hombre que siendo Dios se hizo hombre para mostrarse al mundo y decir que venía en el nombre de aquel Padre Creador, de aquel reino maravilloso? Pero no lo creemos. Y peor aún, se han atrevido hombres, después de mil seiscientos años, a cambiar la verdad. Y no hay manera que lo puedan entender. ¿Los gobernantes deben defender y proteger a sus pueblos? Pues no. Primero defienden sus intereses. Ante Dios, no está bien el robar. Ante Dios, no está bien el mentir. Ante Dios, no está bien el matar. Ante Dios, no está bien el adorar brujos. Lo que pueden llamar la brujería, la santería, la hechicería, todas esas magias negras y esotéricas, porque son de Lucifer y sus demonios no vienen de Dios. Y ciertamente tú eres libre de creerlo o no, pero por esas razones y por otras, el Señor pide que no exista adulterio, que seas fiel a tu mujer y a tu hombre hasta la muerte, en las buenas y en las malas. Miren hoy, puede más una cuenta, una chequera, que el amor de aquel hombre. Y no importan los hijos. Y un seguro de vida puede costar la vida de aquel hombre o de aquella mujer. Y si no me regalan, yo no lo quiero porque yo quiero a mi tío o quiero a aquel o quiero al otro, según lo que me dan. Y eso no es el amor. El amor no es hacer el sexo. Y dice la palabra que forniquemos solo para procrear. Y miren hoy, cuántos padres y cuántas madres que apoyan a sus hijas y a sus hijos, que mantengan relaciones desde adolescentes y quedan en casa y duermen en casa y mamá y papá lo saben. Y la ley de Dios, a mí no me importa la ley de Dios, quiero estar en la buena con mi hijo y con mi hija. Y así estamos cambiando la ley de Dios. Cuánto odio entre familias. Cuántos padres que expulsan a sus hijos porque no nacieron como ellos lo querían. Cuántas madres que han, a lo largo de los años, vivido en rebeldía y en rencor hacia Dios porque el hijo que me dio es enfermo. Porque la hija que me dio es enferma. Porque mi hijo se me murió en un accidente. Dios no existe. Cuánto amor nos falta. Y es que Dios es amor. Pero Lucifer, entiéndase. Lucifer fue aquel expulsado del reino de los cielos cuando se opuso a Dios a que nosotros fuésemos rescatados por nuestro Señor después de la muerte de la carne. Y la muerte no fue un castigo de Dios. Fue un premio a los hombres por nuestra irreverencia. Y a pesar de los tantos anuncios del apocalipsis y todo lo que vendrá y que Jesús regresará. Nadie lo cree. Nadie lo espera. Nadie se prepara. Nadie quiere amar. Todos queremos amar. El placer de la carne. El poder del dinero. Eso es lo que interesa al mundo. Y tengo mis amigos y mis amistades en función de cuánto gana, dónde vive y qué carro maneja. Pobre pueblo, merecemos tantos castigos y no podemos comprenderlo. Y grandes serán y peores serán porque el Señor nos está dando la oportunidad del arrepentimiento. Cuántos pueblos que ignoran el sufrimiento de aquellos otros. Y no les importa tender una mano o protestar en favor del afligido. Peor aún, hermanos, estamos viviendo estos tiempos. Y en vez de postrarnos a Dios, aunque podemos ver muchas noticias, muy pocos, muy pocos estamos en oración. Muy pocos estamos arrepentidos. Muy pocos vivimos de rodillas. Mira tu casa. Mira tus hijos. Mira tus vecinos. Mira tu pueblo. Vivimos rabiosos con Dios más bien. Porque si Dios existiera, ¿por qué esta desgracia? ¿Cuántos vivimos bajo la ley de Dios? ¿Cuántos adoramos a Dios y honramos a Dios con nuestra manera de vivir? Y no lo queremos ver. Y no queremos obedecer. Y seguiremos pareciendo, hermanos, por la desobediencia. Vino Jesús y tampoco creímos. El sumo pontífice de la iglesia agitaba a aquel pueblo para que lo condenaran. Y aunque la ejecución física de la crucifixión la hicieron los soldados romanos, fue el papa de la iglesia de aquel entonces quien se ensañó en contra de Cristo, solo por decir que es el hijo de Dios. Porque en complicidad con los gobernadores, tenía temor que el pueblo se levantara. Aquel pueblo esclavizado que trabajaba solo para pagar impuestos, para mantener el poderío. Y hoy no nos gusta. Hoy muchos hablarán mal de esta meditación. Pero es Dios el que juzgará. Es Dios el que ve tu corazón. Es Dios el que ve nuestra miseria. Es Dios el que ve nuestra hipocresía, nuestro egoísmo, nuestra mentira. Es Dios el que mira los malos e impuros deseos de nuestro corazón. Aunque con una sonrisa y una cara linda, o con un regalito, como hizo Judas, con un beso, pretendamos engañar al mundo. Pues a Dios no. Y permita a nuestro Padre que hoy muchos podamos comprender, que podamos pedir perdón, que podamos arrepentirnos de nuestra maldad, hermana, hermano, porque vendrán tiempos peores, así como le pasó al faraón. Plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga. Hambre, enfermedad, miseria, destrucción. Lo estamos viviendo. ¿Y cuántos se han arrepentido? Miren, Cristo vino para estar en medio de los pueblos. Y a nuestro Señor Jesús, que se quedó en ese cuerpo, que es ese pedazo de pan, y ese poco de vino. Cuerpo y sangre del Señor. Su cuerpo sacramentado permanece encerrado en lo que llamamos agrario, que no son más que sepulcros, donde está solo, frío, abandonado. Cuando debería estar en medio de los pecadores. Debería repartirse a los pecadores, porque para los pecadores vino Jesucristo. No, no para estar escondido. No, no para estar guardado. No, porque no hay santos sobre la tierra. Y es Cristo el que juzgará. El cuerpo de Cristo es justamente para darle fuerza al alma, para convertir al pecador. Pero no, lo negamos muchas veces. Y guardado vive en los agrarios solitarios. Las cuatro o cinco personas que lo visitan. Son siempre los mismos. Nuestros jóvenes no lo conocen, porque ha quedado guardado en un rincón de la iglesia. ¡Qué lástima! Cuánto dolor. Quien que ama a un padre, a una madre o a un hijo, lo quiere tener en el clóset escondido. Que hoy podamos comprender y con humildad rectificar. Se agota el tiempo, familia, en la fe. Se agota el tiempo. Porque para arrepentirnos y reconocer a Dios, para amarlo, adorarlo, confiar y esperar en Él, solo es mientras tenemos vida. Porque después que morimos, quedamos a la entera misericordia y voluntad de Dios. Si no clamamos la misericordia en vida, tendremos que enfrentar la justicia de Dios. Y se cumplirá siempre. Y dice la palabra, por el amor seréis juzgados. Por el amor seréis juzgados. Ciertamente que no somos quienes para juzgar, pero que tu conciencia te ilumine, para que te preguntes hoy, si de la manera que estás viviendo, es la manera que agrada a Dios, es la manera que Dios espera. Porque no te importa lo que piense la humanidad, ciertamente, pero que te preocupe, el que termines es un, que termines en un lugar de castigo, allá junto a los demonios de Lucifer, en el fuego eterno. En vez de estar en esa vida nueva, eterna y gloriosa, donde vive Dios, donde no habrá más muerte, más llanto, ni más enfermedad, está en ti, está en mí, en cada uno de nosotros. Invita a tu familia, invita a tu pueblo a orar. No importa cuánto ores, ora sin desanimar. Siempre les digo, miren a la Santísima Virgen María, aquella sencilla mujer, que se pudo haber llenado de grandeza, cuando el ángel le habló, y engendró al Hijo del Señor. Pues no, miren cuánto le tocó sufrir, cuánto terror a lo largo de la vida de Jesús, y qué terrible aquella pasión, crucifixión, y terrible muerte en cruz. Y no se escribió que María hubiera renegado, que se hubiera quejado, o reprendido, o reprendido a Dios. No, no tentó a Dios. Todo lo guardaba en el silencio de su corazón. Y el gran premio de María fue volver a abrazar a Jesucristo. Qué madre, después de tres días de haber enterrado a su hijo, puede tener alguna esperanza de volver a abrazarlo. solo ella. Por haber amado y confiado hasta en el peor de los momentos. Hoy es tiempo de que tú que escuchas, tomes conciencia de tu vida, y lleves esta verdad a otros. Que nos podamos librar el alma, el corazón, la mente, y todo lo que somos, de nuestra soberbia, de nuestro capricho, de nuestros impuros deseos y pensamientos, de nuestros orgullos y nuestra soberbia. Si hoy no le hablas a alguien, si hoy guardas rencor, si hoy tienes un mal plan, si abusas de tus empleados, si abusas de tus amigos, si te burlas del más menesteroso, pobre y afligido, si negas ayuda, si eres egoísta, si eres perverso, si tienes planes macabros, si no te has acercado a Dios, el tiempo es hoy. Arrepiéntete. Arrepintámosnos. Porque santos no hay sobre la tierra, solo pecadores. Y la oración del justo, el Señor la escucha, no la desprecia. Acerquémosnos. Ya no más, a nuestra manera. Ya no más, de nuestras falsas verdades. Ya no condenes tu alma. Ya no te niegues a reconocer a un Dios, a reconocer a Cristo, al verdadero, aquel que reveló su verdad a los doce. Desde aquel momento que fue elevado al cielo, en cuerpo y alma, que entregó en la cabeza de Pedro, el que se llevase la verdad que reveló el mundo de parte de Dios nuestro Padre. No más mentira y preocúpate por recibir su cuerpo sacramentado. Preocúpate por invitar al sacerdote de tu parroquia a que Jesús sacramentado recorra los pueblos, pues es Dios. Y si nosotros somos azotados diariamente y constantemente por el diablo y sus demonios, recuérdate, el diablo y sus demonios conocen a Jesucristo, le temen y lo obedecen. Que Cristo no esté guardado. Que Cristo no esté escondido en el rincón de la iglesia. Que Cristo camine en las calles y los pueblos. Que tus hijos, que tu familia, que tus vecinos pidan a la iglesia sacar al Señor a recorrer las calles para que los demonios y el mismo Lucifer sean expulsados por la voluntad divina al infierno, donde nunca más pueda salir. Tenemos que pedirlo al Padre en el nombre de Jesucristo que reprenda al diablo y a sus demonios. Vamos, hermanos, despierta tu fe. Exige el respeto, la honra y la gloria a Dios. Cristo se quedó entre nosotros no para estar escondido, sino para recorrer pueblos y naciones y estar en medio de sus rebaños. Es hora. Es hora de mirarnos al espejo y tomar acciones. Que las grandes autoridades de la iglesia dejen la soberbia. Porque miren que Cristo cuando vino no escogió a los sabios, escogió a los humildes y a los más sencillos. Y dice la palabra, hay de aquellos vanos sabios. Quizás los que se sienten grandes porque han estudiado la teología y se sienten muy sabios lo puedan comprender. Esta lengua indigna apenas puede llevar este mensaje. Es tiempo de despertar. Es tiempo de reconocer a Dios como único Señor, como único con autoridad y poder. Pidamos hoy a Dios de hoy en lo adelante, reúnanse en familia, reúnanse en comunidad, respetando las regulaciones del distanciamiento social. porque el tiempo se agota, porque la ira de Dios nos está anunciando que es tiempo de arrepentimiento y de obediencia. Obediencia. Amén. Gloria a Dios. Muy a pesar de los castigos que nos merecemos por nuestra desobediencia, nuestro Padre lleno de amor y de misericordia nos dice esto, escuchemos. Así que, si mando una sequía y hago que no llueva, o ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados, y devolveré la prosperidad a su país. Y esa es palabra de Dios. Hoy está en nosotros, hoy está en ti, hoy está en mí, hoy está en los líderes mundiales, hoy está en los líderes religiosos. Es tiempo de que el mundo, en la cabeza de sus grandes líderes, depositemos nuestra confianza en Dios, que sean ellos ejemplos de la fe de los pueblos de la tierra, que sean ellos los que doblen rodilla ante el santo y glorioso nombre de Dios y den ejemplo al mundo de conversión, de arrepentimiento, de amor, de perdón, de misericordia. Tenemos que clamar a Dios que saque la maldad del corazón de los hombres perversos y podamos nuestras vidas llenarlas con el amor de Dios que sana, que libera, que restaura, que transforma y que salva. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. vamos a pedir a nuestro Dios que nos ilumine en una oración donde Él sea quien nos toque. Oh Padre de la gloria, gracias por estas palabras, Señor, que aunque son difíciles de aceptar, aunque son duras y contrarían nuestros caprichos y deseos, gracias. Y perdón, mi Dios, por todo lo manchado que estoy. Perdón por toda mi colaboración a la desobediencia. Perdón, Padre. Perdón por toda mi maldad y mi egoísmo. Perdón por mi mentira y mi hipocresía. Perdón por mis impuros deseos. Perdón por todo el mal que he hecho. Perdón por todo el rencor que he guardado. perdón por todos aquellos a los que he odiado y despreciado. Perdón por aquellos que no he podido amar. Perdón por cada pensamiento indigno, por cada impura acción, por cada perverso deseo. Perdón por toda mi miseria, Padre, me postró ante Ti y me reconozco pecador. tómame mi Dios, toma mi cuerpo, alma, mente y mi corazón y muéstrame Tu verdad, muéstrame Tu rostro, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser digno de Tu amor. Ayúdame, Señor, a poder hacer Tu voluntad. Tú has prometido, Señor, dejarnos más blancos que la nieve y aquí estoy ante Ti, suplicante que Tu misericordia me alcance. Perdón, Señor, perdón, Señor, perdón por Tu bondad, Señor, hoy siempre perdón, Señor. Y me regocijo, Padre, porque Tú me estás iluminando, me lleno de Tu gozo, en Tu amor, porque sé que Tú, Señor, no has limitado los perdones. Te alabo, te bendigo, te glorifico, te adoro, en Ti espero, en Ti confío, te doy gracias. Señor, Dios, Tú que has creado, el mundo y todo cuanto existe, ven, llena nuestras vidas con Tu presencia, ilumina las tinieblas, limpia nuestros corazones de toda ponzoña diabólica y devuelve al mundo la esperanza y permite que nuestros corazones, Tú brilles a cada instante y en cada momento, que Tus pueblos podamos adorarte, alabarte y bendecirte. Señor, Dios de la gloria, Padre de la eternidad, derrama Tu santo espíritu sobre nosotros, que cubra la faz de la tierra e invada todos los corazones de hombres y mujeres. Sopla, Señor, Tu aliento de vida sobre la tierra y resucítanos y revívenos y líbranos de toda la maldad de Satanás y de sus demonios. Ven, Señor, permite que el mundo vea el brillo de Tu luz divina. Oh, Dios de la santa gloria, que Tu poder llene nuestras vidas. Levántanos, Cristo, de estos pantanos profundos. Líbranos, Señor, de estas tinieblas. Tiéndenos Tu mano, levántanos y cólmanos con Tu amor, con Tu misericordia y con Tus santas bendiciones, que llenos de gozo, de amor y de esperanza en Ti recibimos. En Tu nombre, Dios amado y altísimo Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, compártelo y lleva esperanza al mundo. Un abrazo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube. Amén. Amén. Amén.